Ante el acoso sexual que han sufrido estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de Quintana Roo en Chetumal, el Instituto Quintana Rooense de la Mujer estará interviniendo con acompañamiento ante posibles denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por parte de estas jóvenes. Es la directora del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, María Haddad Castillo, quien sostiene que estas denuncias hechas en este campus de manera pública no van a dejarse pasar, pues es parte de la violencia que sufren las mujeres quintanarruenses. Todas las jóvenes en todas las universidades secundarias que detecten casos de acoso y hostigamiento sexual pueden llamar al 800-595-59 para que una profesionista, una asesora les pueda brindar información, las podamos atender, tenemos abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales que hacemos justo este tema de servicios integrales pero también de acompañamiento y aun cuando no litigamos en materia penal, porque nosotras litigamos materia familiar, es decir, defendemos jurídicamente a las mujeres ante los tribunales con divorcios, pensiones alimenticias, guardia y custodia de los hijos, separaciones de bienes, si damos acompañamiento ante la Fiscalía, si damos asesoría y trabajamos de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es grave cualquier acto de violencia en contra de las mujeres en Quintana Roo, ¿por qué? Porque las estadísticas son altas, en Quintana Roo cerramos el 2022 con más de 50 mil casos de violencia de género, principalmente de violencia familiar, pero también hay un porcentaje de más del 30% de las mujeres de 15 años y más que han sido víctimas de acoso y hostigamiento sexual al interior de las escuelas. De hecho, María Jalad Castillo aseveró que hay cifras que está manejando el instituto y que son muy fuertes como los 50 mil casos que se tuvieron en la entidad hasta el cierre del 2022 respecto a violencia y de esta, un 30% fue por acoso sexual a las mujeres mayores de 15 años, situación que se tiene que ir aminorando. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.